La tarde del miércoles, personal de la policía municipal recuperó un triciclo y una estructura metálica que era utilizada para la venta de tacos de distintos guisos, el cual había sido robado días antes en la calle Sol. El triciclo fue recuperado en la calle Palma por personal de la policía municipal y fue entregado a sus dueños. La mujer detenida fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente. La familia Ledesma Ortega desde hace más de 10 años se dedica a vender tacos en la calle Sol e Hidalgo todos los días y era parte de la herramienta con la que ellos podían salir adelante a vender y así costear la renta, el medicamento y distintos servicios. Además que la señora María Soledad los últimos días se encontraba hospitalizada y era buena parte fundamental salir a vender sus productos para poder pagar los gastos médicos. Información e imágenes de Jesús Acosta y voz de Jorge Mora para El Salmantino y El Salmantino Radio.